Listo, yo creo que podemos dar inicio y a medida que ingrese la otra persona, pues, ahorita le hacemos un repaso de todo. Notan, hoy son poquitos, ¿cierto? Hoy son poquitos los que están en esta reunión, pero bueno. Entonces, principalmente agradecerles nuevamente, pues, por su interés, por estar ahí pendiente de sus hijos. Yo sé que a veces no es fácil porque muchos tienen que salir a trabajar, pero pues, ellos han hecho lo mejor por esforzarse y por seguir ahí pendiente de su tema académico. Listo, de hecho, pues, quiero agradecerles porque tuvieron un buen rendimiento académico para que, pues, feliciten a sus hijos ahí en su casa, estén ahí al tanto de que ellos se están cumpliendo adecuadamente. Y nosotros como docentes también les estamos cumpliendo a ellos. Listo, y vamos a hacer una pequeña lecturita, iniciar esta mañana con una pequeña lectura. Y yo les hago esa pregunta a ustedes. ¿Qué dicen ustedes para sus hijos? A ver, ¿quién quiere responder primero? No sé, la mamá de Onis. Pues, yo deseo que ella termine el bachillerato y ingrese a, pues, ella quiere ingresar a la nacional, pues, ahí sí ya depende el IFES de ella. Yo sé que va a poder. Va muy difícil y todos van a poder. Claro, si pudo la mamá sacar buen puntaje, pues, ella, imagínese que ha estudiado normal todos los años, cómo no va a poder. Exacto. Y estamos con la mamita de Cristian Piratoa. Buenos días. Buenos días. Yo deseo que mi hijo logre sus éxitos, igual, pues, sé que él es una persona muy juiciosa y, de verdad, que yo deseo que él salga adelante, que se le cumpla todos sus cometidos. Bien, la mamita de Cristian González. Voy a estar ahí para escucharlo. Muy bien. ¿La mamita de Cristian González? Pues, creo que igual que todos los papás, ¿no? Pues, uno hace a paso siempre lo mejor, que sean, pues, buenos muchachos, ante todo, un buen ser humano. Y que alcance sus objetivos personales, que estudie y que logre, de pronto, las cosas que uno no pudo lograr o no ha podido lograr hasta el momento. Muy bien. ¿La mamita de Camila? Pues, realmente uno tiene que apoyarlos, apoyar 100% a su hijo y, pues, igual, ella dice que quiere estudiar, pues, si hay la posibilidad, se le da todo lo que ella, el esfuerzo y todo. O sea, uno quiere que sigan adelante. Entonces, eso es como estar siempre con ella en los momentos buenos y malos también, porque, pues, todo no es bueno en la vida, pero, pues, hay que aprender de muchas cosas. Muy bien. Y nuestro caballero en el grupo, acudiente de Gina. Muy buenos días para todos. Buenos días. Sí, para la niña, pues, deseamos lo mejor, ayudarla a salir lo más, mejor, lo mejor que pueda, lo más adelante que pueda, hasta donde ella, ya no podamos colaborarle más, sentirnos que ella sea el mayor orgullo para nuestro hogar, para nuestra casa y apoyarla al máximo. Muy bien, muy bien, buenos deseos tienen todos, pues, para, para sus hijos, ¿cierto? Entonces, voy a iniciar la lectura y al final sacamos una conclusión de la lectura y analizamos si tiene gran parte de todo lo que ustedes han dicho. No soy papá, pero siento que todos sus hijos también en ocasiones se convierten en mis hijos. Y ese es el deseo también de uno, como profesor o papá, como tal, ¿listo? Si preguntamos a los padres qué desean por encima de todo para sus hijos, se pueden recoger algunas respuestas como, Quiero que mis hijos sean felices, que sepan cómo disfrutar la vida y apreciar cada día como algo maravilloso, que se sientan satisfechos e importantes como personas, que tengan sentimientos positivos sobre sí mismo y sobre la vida, que crezcan sabiendo cómo enfrentarse a los problemas y que estos no los derroten, que no se sientan deprimidos e inseguros, que tengan un fuerte sentido de paz interior, que los sustente en épocas difíciles, que sean sensibles, responsables y respetuosos con la naturaleza y con la humanidad, que descubran y ejerciten sus capacidades, se sientan satisfechos y tengan el estímulo de un propósito en la vida, que se sientan queridos y sean afectuosos, que gocen de buena salud, tanto física como mental. Cuando muchos padres se plantean tener hijos, se proponen amarlos, cuidarlos, alimentarlos y facilitarles los aprendizajes necesarios para que puedan convertirse en personas felices, que en definitiva es lo último que todo padre desea para su hijo. Los padres queremos también que nuestros hijos se comporten correctamente y que lleguen a ser buenas personas y para ello es necesario que desde pequeños les inculquemos valores positivos. Tratar de lograrlo es importantísimo y un reto, pero hay que trabajar para conseguirlo. Esa es la función de los padres, trabajar haciendo de padres, pues los hijos no son como son por el mero hecho de la casualidad, la suerte o el destino como todavía, por desgracia se sigue pensando. Los hijos son como son por todos aquellos factores, tiempo, dedicación, esfuerzo, motivación, alegría y humor, que los padres deciden invertir en ellos. Hoy en día es difícil ser padre o madre, sobre todo un buen padre o madre, pues el aumento de los cambios sociales y avances tecnológicos que vivimos, las nuevas formas de vida, las aspiraciones personales que nos planteamos, así como las familias en las que los padres y las madres trabajan fuera de casa, el tiempo que queda para sus hijos es muy escaso, sí, es cierto, pero independientemente del ritmo de trabajo o de la situación vital de cada miembro de la familia, es posible ser mejor padre de lo que se es. Por ello, es importante plantearse como padre, ¿quiénes somos? ¿qué valores queremos aportar a nuestros hijos? Y si estamos en condiciones para darlo, pues no se puede enseñar aquello que ni siquiera somos o sabemos, y en consecuencia pensar que siempre hay tiempo para mejorar, y para eso hay que saber y creer que se puede y estar dispuestos a actuar para conseguirlo. Una buena reflexión, ¿cierto? Una grata reflexión. ¿Para qué conclusión pueden sacar ustedes de esa bonita reflexión? Oh, ese silencio. Listo, pues si miramos, ahí nos dice algo muy importante, que a veces no podemos dar, ¿cierto? Pues lo que no conocemos, a veces exigimos a nuestros hijos algo de lo que no le estamos enseñando, ¿cierto? Y dice que la práctica a veces se hace al maestro. Entonces, si damos ejemplo, la idea es que el chico adquiera ese mismo ejemplo de nosotros. Voy a agregarme ahí como padre de los chicos, ¿cierto? Si yo como maestro llego ante los chicos con los mejores principios y valores, eso es lo que quiero que le quede a ellos, se les inculque a ellos. Yo creo que lo mismo pasa de ustedes como padres, porque cada vez los valores y principios que les están enseñando a sus chicos, pues quieren que ellos los pongan en práctica y se les inculque, ¿cierto? Buenos días a la cuidante de Juan Pablo, por favor, cámara encendida. Entonces, esa es la pequeña reflexión para que piensen y agradezco principalmente porque cada valor, cada principio que ustedes han puesto en su casa, los chicos los están poniendo en práctica. Tal vez ustedes dirán, no, yo salgo, pero no sé si sea verdad, pero sí, lo están poniendo en práctica. Tenemos estudiantes muy aplicados, muy decentes para todo y eso es lo que hace que yo sienta que también son parte de mis hijos, porque pues me han demostrado que en la casa se les han inculcado buenos principios y buenos valores, ¿listo? Entonces vamos ahora con otro punto, principalmente agradecer la buena disposición de ustedes y de los chicos. Son chicos que están ahí pendientes de que si no se puede entrar, me están escribiendo profe, no puedo entrar, no puedo ingresar. Digamos, hay casos que a veces el internet sabemos está fallando, pero los chicos están ahí escribiéndome, profe, si puedes avisarle a tal profesor que no pude ingresar por X o Y motivo, yo estoy ahí pendiente. Creo que soy uno de los pocos profesores que atiende casi el WhatsApp varias horas pendiente de ellos, ¿cierto? Pues no sé, pero yo vivo ahí pendiente de ellos a ver qué falta, qué trabajo no han entregado, que cuando tengo que tal vez decirle por favor entrego, regañar, pero lo hago pues en pro y en positivo para ellos y hoy se está viendo como que ese interés, ¿cierto? Se ve ahí reflejado ese interés en ellos. El uniforme, realmente puedes agradecerle a ellos que si están saliendo ahí en la camarita con su uniforme, bien puestecito y se ven hasta bonitos, se ven hermosos así con su uniforme. Y agradecerles a ustedes también la disposición a que estén con el uniforme. Eso me motivó de hecho a mí a estar con la bata. Hoy no la tengo porque estamos en reunión, pero me motiva a mí también estar con la bata y decir, no, pues es nuestra aula virtual, pero sintámonos en el salón presencialmente, como tal. ¿Listo? Y nuevamente, los chicos que se preocupan por no ingresar, agradezco porque creo que eso también es por parte de ustedes, el que si no pueden ingresar a clase estén ahí pendientes, ¿cierto? A veces llegan varios mensajes al mismo tiempo y dicen, uy, no puedo ingresar cierta persona y siempre le dicen, profe, el internet está fallando, profe, tal cosa. Entonces, uno sabe que es verdad porque la conectividad a veces es chistoso, pero nos molesta a todos, ¿cierto? En general nos está molestando a todos, no simplemente a un estudiante, sino que a veces a uno como docente nos toca estar así. Sí, el grupo que está acá, pues no hay que pedirle demasiado porque ingresan con la cámara encendida, ya si la pagan, ellos sí me dicen, profe, mi internet está fallando, entonces yo entiendo y pues me toca pues aceptar que la van a tener apagada, pero sí les pido a ustedes como papito recordarle a ellos siempre, siempre la cámara encendida, ¿cierto? Para que pues haya una mejor comunicación entre el estudiante y el docente, pero el grupo que está acá, pues no, no sufre ni eso, es como más fácil de tenerla activada, ¿listo? El tiempo de los chicos hasta el momento no se ha visto interrumpido agradecer eso, ¿cierto? Que se sabe que cuando están en su horario de clase, están en su horario de clase y no se les pone tal vez a hacer otro tipo de cosas. Entonces les agradezco a ustedes desde la casa de ese tipo de cosas que están en su horario de clase principalmente. O sea, si es clase, es clase y no, no los dejan ustedes tal vez desviarse. Y yo también estoy pendiente, si a mí me dicen estoy haciendo otra cosa, ellos saben que cuando me toca activar ese papadruñón, lo activo. Ellos no me conocen como tal. ¿Listo? Y también ahora voy a felicitar todas las personas que están acá tuvieron un excelente promedio, pero felicito a tres personas, en especial que tuvieron mención de honor. ¿Listo? Las voy a nombrar así porque desconozco, no tengo en este momento notas. Recuerden que les va a llegar a ustedes al correo. Entonces las voy a nombrar así. La mamita de Heidi Camila Lozano, para que la felicites en la casa por la mención de honor. Cristian David González y Onis Quiroga. ¿Listo? No quiero decir que el resto no tuvo su mención de honor, pero sí tuvieron un buen rendimiento académico. Digo yo, sirve el estar ahí encima regañándolos de que estén ahí pendientes. Entonces ya saben. Muchas gracias. Vale, las van a felicitar ustedes ahí en su casita. Les van a hacer un buen almuerzo y después invitaran cuando se pueda salir de casas como tal. ¿Listo? Quiero ahora recordarles que el 6 de agosto, el 6 de agosto vamos a hacer un día en especial, va a ser un día especial. Va a ser similar como al día matemática o limpiados matemáticas. En este caso vamos a recoger tres festividades de Colombia, ¿cierto? Recordemos que el pasado 20 de julio fue el día de la independencia. El 6 de agosto tenemos nuestro cumpleaños a la ciudad de Bogotá. Y el 7 de agosto, pues como es festivo, pero se celebra la batalla de Boyacá. ¿Qué vamos a hacer ese 6 de agosto? Un día lúdico, dinámico, con actividades que tengan que ver con las temáticas o con las temáticas relacionadas, pues para que ellos estén ahí pendientes. Hay algunos chicos que me van a colaborar haciendo actividades. Le di el cargo a una de mis estudiantes que va a ser como el rol de profesor cuando yo salga a revisar otras actividades. Ella ya sabe, no diré el nombre, pero ella ya sabe. Y otros estudiantes estarán ahí pues en las actividades. Entonces, por si ustedes los ven gritando ese día de emoción, los ven saltando, no dicen que no están en clases, sino que sí están en las actividades. ¿De qué nos sirven esas actividades? Otra forma de aprendizaje, ¿cierto? Y que no conozcan realmente qué pasa un 20 de julio porque tenemos a Bogotá, porque muchos sabemos que estamos en Bogotá, pero desconocen la fecha de su cumpleaños. Hay personas que le preguntan, ¿uno sabe dónde quedamos en Cerrata? Y que no, no sé. El conocer también qué cosas bellas, ¿cierto? Tiene pues como tal la ciudad. Y la batalla de Boyaca, que es la que no se nos olvida. Y saldrían pues a su medio puente, ¿cierto? En casa, pero saldrían a un puente que pueden aprovechar ese viernes para disfrutar con ustedes en familia. Recordemos que ahí todavía seguiríamos en lo que... Ah, no, y ya no tenemos cuarentena estricta. Entonces pueden aprovechar un rato agradable en familia ese viernes ustedes. ¿Listo? Y no sé si tengan preguntas hasta el momento de cómo vamos o cómo ha funcionado el tema académico. Profesor, una preguntita. Qué pena con usted. O sea, ¿seguimos con lo mismo? O sea, ¿las clases van a seguir todo este resto de año así? ¿O hay alguna...? Hasta el momento se ha determinado, ¿cierto? Que ya es por el tema de la gravedad de los casos, que sí se sigue virtual, pero pues ahí estamos en disposición. Ya cuando se dé la garantía, o sea, la garantía en cuanto un bienestar para el estudiante, entonces se les avisa si pasamos al colegio. Recordar que la idea es que haya un buen protocolo para el estudiante, pero pues que no sea tan escaso, sino al max. Entonces estamos esperando es que la decisión la tome el Ministerio de Educación. Eso sí, recalcarles que esta modalidad es válida. Muchos piensan que tal vez el estar virtual no va a ser válido. Sí es válido y también si ustedes notan, sí se hace una calificación como debe ser. Se les está explicando cómo deben ser los temas. ¿Cierto? Que a veces es más difícil que ellos entiendan, pero se hace el esfuerzo y lo mejor para que pues todo salga y fluya de la mejor forma. ¿Otra preguntita por ahí? No, no hay más preguntitas. Entonces recordarles el boletín sí llegará a los chicos como tal al correo. En este caso yo no los tengo. Pero si quieren cualquier pregunta la pueden hacer por el correo de coordinación, el número de coordinación, yo se los he enviado. Y pueden escribirle al WhatsApp a preguntar, decir a qué hora es el boletín, profe, que es que no podió pagar, digamos, la pensión. Yo le dije a los chicos que también podían realizar abonos. Para los papitos que no han podido, lo pueden hacer también con abonos, ir pagando la pensión poco a poco. Pues sabemos que la situación está un poco dura, ¿cierto? En los hogares y en los trabajos como tal. ¿Listo? Entonces sí, principalmente agradecerles el estar acá. Sus chicos tuvieron un buen rendimiento académico. Por eso desconozco las notas, pero sé que tuvieron un buen rendimiento académico para que los feliciten en sus hogares. Entonces para que les den detalles y agradecerles a ustedes, como les dije, sus principios y valores son pues todos los que ustedes les están inculcando. Y como siempre, ustedes desean que ellos sean uno de los mejores estudiantes, las mejores personas que podemos tener. Entonces les agradezco rotundamente. Si tienen duditas, recuerden que yo estoy ahí pendiente del WhatsApp. Por ejemplo, ayer el link lo envié, fue la estudiante y se me olvidó la acudiente y ahí mismo ya me escribió y yo estuve ahí pendiente. Así pasa con los estudiantes. Ellos me escriben y yo estoy pendiente. ¿Listo? Al igual hay unos estudiantes, esto es externo, con los cuales estamos haciendo unos tallercitos de guitarra. Por si sus hijos quieren ingresar, me avisan, ingresa. Ya tengo dos, tres estudiantes de acá del curso que están también viendo el tallercito conmigo. ¿Cierto? Es algo como para que puedan despejar la mente y también sacar un poquito de esa rutina académica que tienen en la cabeza y pasar a conocer o implementar nuevas técnicas de aprendizaje. ¿Listo? No es mal, no sé, si tengan alguna pregunta, ya saben, me la hacen a mí o a coordinación. Eso sería todo lo de la reunión. No sé. Los chicos que están ahí acompañando al acudiente, no sé si quieran hacer preguntas referentes. Prof, una preguntita. ¿Usted tiene los puestos de los estudiantes? ¿Cómo quedan? No, aún no. Aún no me los han dado. De hecho, estoy esperando que me los den para enviarlo, como hice esa vez por el grupo y avisarle a cada uno. ¿Cierto? Y empezar. Yo tengo la maña que algunos puestos yo empiezo a felicitarlo. Y, pues, no me han dado los puestos. Estoy también a la espera. Yo creo que estoy también como los chicos de saber cómo están ellos. Ah, listo. Vale, no sé, ¿otra preguntita por ahí? Por ahí ve a los estudiantes ocultos. Gina, tienes pregunta. Camila, Onis. Para que salgo corriendo, Onis. Onis sale corriendo. Es gracioso porque en clase eso sí me toca a veces pedir permiso para hablar. Sí. Pero aquí no, aquí sí están nerviosos. ¿Listo, papitos? Entonces, por favor, felicitar a sus chicos. A sus chicos los van a felicitar allá en la casa. Ahorita aprovechen y le hacen un buen desayuno por ese rendimiento acá. Entonces, gracias por ingresar. No sería malo. Ahí te la pongo a que me haga el desayuno. Por eso quería hacer el puesto para saber qué tan grande es la felicidad. Oye. Entonces, ¿no lo molestó más? ¿Era esta pequeña reunión? ¿Es cierto? No hay como pregunta. Ya ustedes van conociendo. ¿Cierto? Ah, papitos. La asistencia. Para que ellos sepan, la asistencia sí va a ser, pues, es netamente obligatoria. Ya sabemos que cuando ellos se excusan o me dicen que no pueden por el internet, yo paso la excusa. Pero la asistencia sí va a ser siempre obligatoria, cámara encendida para ellos. Ellos saben que yo soy mi canción. De hecho, yo llego y les digo, ustedes ya saben que tienen que tener encendido. Que a la final ya ellos dicen, ay, verdad, profe. Entonces, ¿para qué? Cuando ustedes estén en la casa, hacer lo mismo. Por favor, ingrese a clase puntual o, por favor, encienda su cámara. Yo lo quiero ver. Y si ustedes los ven que no participan, póngalos a hablar. Yo soy de los profesores que les gusta que los estudiantes también participen y hablen. Entonces, ustedes desde casa hagan lo mismo. ¿Listo? Muchas gracias, papás. Oye, acudientes por estar aquí. Nuevamente les agradezco y que sigan así con esa buena disposición por sus hijos. ¿Listo? Gracias, profe. Muy amable. Pase buen día. ¿A ustedes? Gracias, profe. ¿Vale? Ya saben, a que hacerles un buen desayuno a los niños. No ellos a ustedes, sino ustedes a ellos. Gracias, profesor. Vale. Ahí sí, corre. Ahí se despertó la niña. Ahí sí, ya mi nombre. No ellos a ustedes. Gracias.